Atención a la última hora. Se pronuncia exmayordomo de la Casa Real Británica sobre Kate Middleton, su recuperación, su estado de salud y el príncipe Guillermo. Y ojo, también se pronuncia el mayordomo de Lady Di sobre algo que va a suceder en la Casa Real Británica con Harry y Meghan. Se viene un vídeo bastante completo, me gustaría conocer vuestra opinión de todo lo que está sucediendo. Pero es cierto que hay ocasiones en las que la prensa está entrando en el terreno de la especulación, pero hay otras veces que ya directamente hablan personas que han estado relacionadas directamente con la Casa Real. El mayordomo de Lady Di, que ahora os pondré en pantalla, estuvo con ella hasta el último día. Literalmente hasta el último día. Vamos a empezar con la información. Antes te recuerdo que hay un botón por aquí que le puedes dar al like y así ayudas al canal. Y también las personas que no estén suscritas, por aquí hay un botón para suscribirse, que es totalmente gratuito. Activa la campanita. Vamos a comenzar. Para esto, de verdad, va a ser explosivo la Casa Real Británica, las cosas como son. Habla el mayordomo de Lady Di. Es exmayordomo, porque lógicamente Lady Di ya no está. Y después vamos con otro exmayordomo que esta vez habla de Kate y William. Pero bueno, todos recordaréis a este mayordomo de Lady Di porque, cuidado, asegura recibir visitas del fantasma de la princesa. Yo creo que hay mucha gente que le va a recordar o que os suena por estas afirmaciones. Pero es que lo que ha relatado aquí es bastante interesante en esta entrevista. Para que os hagáis una idea. Se dicen que Paul Barrel, que es este mayordomo, que trabajó para la princesa Diana durante más de 10 años hasta su repentina muerte en 1997, afirma que es inevitable que Meghan, de 42 años, cuente su versión de los hechos de una manera similar a las memorias de su marido. Cuidado, porque esto puede ser un terremoto. Como ahora vamos con Príncipe William y Kate Middleton, pero esto es interesante. Dice, estoy esperando que Meghan publique sus propias memorias. Dijo Barrel en exclusiva a The Post. Dice, ella inevitablemente va a escribir su versión de los hechos debido a lo ausente que estuvo en Spare. Y eso se debe a que está escribiendo sus memorias y contándolas desde la perspectiva de una mujer. Esto, ya os digo, que si hay una guerra y hay problemas familiares en la Casa Real Británica, lo que escriba Meghan, bueno, se va a liar una increíble, pero es que hay más. Ojo con esto. Barrel advirtió que la familia real debería tener cuidado con la explosión que podrían causar las rumoreadas memorias del alumno de Switz. Esto no sé muy bien a qué se refiere, pero que las de Meghan. Dice, va a haber otra bomba en la Casa Real de Windsor. Se producirá otra explosión cuando sepamos que ella va a publicar. Y lo hará. O sea, lo afirman ya categóricamente que Meghan va a contar todo lo que ha vivido en la Casa Real Británica. Dice, no hay manera de que ella se quede callada. Querrá que su versión de los hechos salga a la luz. Y eso causará aún más daño a la familia real y los sacudirá más. Tenéis que tener una cosa en cuenta. Se están haciendo artículos, se están haciendo investigaciones que lógicamente no han sacado ningún extracto bancario ni nada por el estilo. Pero se habla que Meghan y Harry estarían gastando más dinero de lo que ingresan. Que no estarían muy bien económicamente. Eso es lo que se está hablando en los medios ingleses, incluso en algún español. Entonces, vete tú a saber si esa noticia es cierta y lo de las memorias. Pues para que eso explote y poder hacer caja con sus memorias, me voy a contar ahí lo más grande. Ahora vamos a ir con el ex mayordomo de la Casa Real que nos va a hablar de la recuperación de Kate Middleton y del papel del príncipe Guillermo. Hay muchas personas que son contrarias al príncipe Guillermo y esto lo van a ver como... No me lo creo. Esto lo van a ver como están tirando un poquito o no de cara a la galería para quedar bien. Ahora vamos a ir, pero... Barrel, el mayordomo de Lady D, lanzó una severa advertencia a Harry, quien, según él, tiene el descaro de molestar a la princesa de Gales de 42 años y destacó sus comentarios anteriores sobre cómo su cuñada, Kate Middleton, se adaptaba a la vida como miembro de la realeza. Dice Barrel. Bueno, diciendo pues que al principio, lógicamente, no ha nacido en culo a real, pues se tuvo que ir preparando para su papel en la monarquía, ¿no? Un poquito, pues sí, pues si no naces en la realeza, ¿qué vas a hacer si de repente acabas ahí por amor o por situaciones? Pues te tendrás que preparar. Dice, no se trata de encajar en el molde, sino de encontrar a la persona adecuada para hacer el trabajo. Dijo sobre la princesa Kate, quien, según se informa, no busca perdonar a los duques de Sussex, después de su traición pública. Harry tiene el descaro, ojo con esto, de decir eso porque su madre fue presionada para un matrimonio arreglado y hecha para encajar en el molde. Harry no siempre es la herramienta más inteligente que existe, por lo que debería despedir a Kate y William. Kate está haciendo un trabajo increíble. Cuando dice aquí en la traducción, ya sabéis que estas traducciones de Google, cuando dice por lo que debería despedir a Kate, a William, se refiere como que debería ya callarse y dejar en paz a Kate y William. Entiendo yo, ojo, ¿eh? El caso es que Barrell cree que el duque, Harry, de 39 años, llegará a arrepentirse de los comentarios que hizo sobre su familia. Esto es lo que dice el mayordomo de Lady Di. Ahora vamos a ir con otro mayordomo, esta vez un ex mayordomo de la Casa Real. Kate Middleton será atendida de pies y manos, esto es una expresión como para decir que va a estar, vamos, cuidadísima, por el príncipe William durante su recuperación de la cirugía. Ahora que la princesa de Gales salió del hospital luego de una cirugía abdominal hace más de dos semanas, un experto cree que el príncipe William asumirá un papel importante en el cuidado de su esposa ahora que ya está de regreso en casa, a casa, ¿no? Kate, bueno, esto es un poquito el resumen de lo que ha sucedido, dice, Pero el ex mayordomo real Grant Harrell, que trabajó para el rey Carlos durante siete años y pasó tiempo en el pasado con William y Kate, cree que el príncipe de Gales, ojo con esto, asumirá la mayor parte del cuidado de su esposa y estará atendiendo sus manos y pies. Vamos, que va a estar a lo que quiera Kate Middleton, ¿no? Yo os digo una cosa, hay mucha gente que es de retractora, vamos a seguir con lo que dice el mayordomo, pero hay mucha gente que está en contra del príncipe Guillermo, pero hombre, el pasado, pues es cierto que por lo que estamos viendo, por lo que se ha sabido del pasado del príncipe Guillermo, junto con Kate, ha sido el más perfecto del mundo. Pero hombre, la gente cambia, ¿no? Digo yo. Cuidado porque dice que William es un personaje muy afectuoso y cariñoso, y lo noté mucho cuando pasé tiempo con ellos en el pasado. No tengo ninguna duda de que eso no habría cambiado. William sí. Asegúrese de que Kate reciba atención y que se recupere rápidamente. Añade, cuanto antes se recupere, estoy seguro de que antes la pareja volverá a llevar a cabo sus deberes reales juntos. Bueno, aquí tengo que decir una cosa. Claro, dos más dos son cuatro, querido Grant Harrell. Cuanto antes se recupere, antes vuelva a trabajar. Un aplauso, ¿no? Ahora que está en casa, Kate estará bajo la atenta vigilancia de los médicos reales y también se beneficiará de los cuidados posteriores de la clínica de Londres. ¿Vale? O sea, lógicamente no la han soltado, no la han dado del alta. Que ojo, que volvemos a lo mismo, que no hay ninguna imagen de ella ni entrando ni saliendo del hospital, de la London Clinic. También hay que decirlo. Pero aún así, en London Clinic no la van a soltar y van a decir, ala, a casa, después de 14 días. ¿No? Harán un seguimiento. Ellos se pueden permitir médicos en casa. Realmente, pues eso va a ser así, ¿no? Entre los compromisos de la princesa que se perderá en la próxima semana se encuentra... Bueno, esto es un poquito el BAFTA en febrero, el servicio anual del día de Commonwealth. Los asistentes insisten en que la princesa estará fuera de la vida durante los próximos meses. Entonces, un poquito lo que han dicho. Me gustaría saber vuestra opinión sobre todo... Sobre todo del tema del mayordomo de Lady Di, de lo que ha dicho de las memorias de Meghan. ¿Vosotros creéis que eso será un bombazo que va a caer en la Casa Real Británica? Las palabras que pueda desvelar Meghan, que ya sabéis que se ha llegado a decir palabras como racismo y una serie de cosas como... ¿No? Que no habrían tratado muy bien a Meghan. Entonces, si ella relata todo, pues eso puede ser un bombazo increíble. Yo desde aquí os mando un beso enorme, os leo en comentarios y un saludito. ¡Gracias!